La Caja de Compensación Familiar Compensar, en la ciudad de Bogotá, la cual contempla el desarrollo de actividades artísticas para personas con discapacidad, entre ellas la exploración musical. De esta experiencia nace sin límites, que no sólo pretende romper el paradigma de la discapacidad entre la sociedad, sino que se identifica como una posibilidad de proyecto de vida para realizar sueños y retos personales que permitan la victimización de cada uno de los integrantes de la educación, igualmente para servir al referente de modulación y soporte a otras personas en condiciones de vida. Nuestra elevación ha sido una mejora de dos premios operados por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito de la Plata en el año 2015, en la modalidad de reforma y compositiva y analizar su discapacidad. Y además, una reta para el cambio en el marco acerca de la discapacidad en la ciudadanía en general y en sus propias familias. Además, ganadores de la reta, giras de circulación nacional e internacional, representantes del Distrito Capital en el Tercer Festival Internacional de la Discapacidad, la Número Cero de Rodríguez, analizando su discapacidad en el Número Cero de Rodríguez, analizando su discapacidad en el 4 de septiembre del presente año en el ejercicio de Iquiel. Cálea Cero de Rodríguez, analizando su discapacidad en el 4 de septiembre del Cálea Cero de Rodríguez, analizando su discapacidad en el 4 de septiembre del ¡Vamos! 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 Un hombre de la herida, un hijo de fe de la herida, cantemos, cantemos todos, cinco de pañales días, vivimos siempre viviendo, a nuestra patria delineada, un pueblo es una canción, y es un canto de camina, un pueblo es una canción, y es un canto de camina, cantando, cantando, viviré. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡ kav! ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos! Sí Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? Yo tenía que ser porque ¿Qué era? Que así te gusta y me disfruté ¿Aquí? Yo tenía que ser porque ¿Claras? ¿Qué? Te lo sé que le dé a ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Están los dedos de pie! ¿Qué hoy no va a andar? ¿Tú mediseta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el bebé? Tiene que ser porque ¿Tú mediseta, ¿qué pasa? ¿Puedo mediseta? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!, ¡venga! ¡Venga!, ¡venga! ¡Para, dale, sigue! ¡Para, dale, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!